Vamos a elaborar primero que todo el cono. Para eso necesitarás vainilla, una cucharada, mantequilla derretida 60 gramos, harina de trigo 120 gramos, agua caliente 120 centímetros cúbicos, un huevo y azúcar 120 gramos. Vas a utilizar un bol. En el bol vas a poner a batir el huevo con el azúcar aproximadamente por un minuto, hasta que se disuelva completamente la yema y cambie un poquito de color. Tú notas cómo va cambiando la mezcla de color y la mezcla es más clara. Adicionas el agua caliente, sigues batiendo, que se incorpore bien el agua, adicionas la harina, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla. Mezcla muy bien todos los ingredientes, hasta que se vea que todos los ingredientes se incorporen. Ya tienes tu mezcla lista la pasas a una jarrita y la vas a dejar que repose por 10 minutos. Una vez que la mezcla haya reposado, tienes tu máquina previamente caliente y vas a empezar a hacer los conos. Te advierto que esto lo puedes hacer también en un sartén, no necesitas tener la máquina. Engrasas tu máquina con spray o con aceite. También tienes listos los conos, los conos puedes hacer tu propio cono con papel aluminio, todo lo tienes listo y con la máquina caliente o el sartén caliente colocas dos cucharadas aproximadamente de mezcla en el centro y el punto es que se vea café más o menos, esto se demora un minuto. Una vez que ya lo ves con el color adecuado, lo sacas y con ayuda de una toallita para que no te quemes, lo enrollas, lo envuelves en el cono. Esto se hace de forma rápida porque la galleta se endurece muy rápido, chequea los bordes para que veas que ya tiene el color, lo sacas nuevamente, lo enrollas y siempre, siempre apóyate de una toallita o de una agarradera de caucho para que no quemes tus manos. Cuando lo hagas en el sartén, lo haces en la estufa a fuego medio o bajo y que se vea que tome el color y listo. Ahora vamos a listar nuestros conos. ¿Cómo listamos nuestros conos? Vamos a derretir chocolate, chocolate cobertura al baño maría o en una estufita y vamos a colocar en los conos que tenemos previamente listos, chocolate en la parte interior. Que el cono quede bien, bien untado de chocolate. Volteas el cono para que escurra bien el chocolate y esto nos ayuda para que el helado no derrita la galleta. Seguimos con la elaboración del helado. Lo primero es que vamos a tener los rellenos listos. Yo tengo Oreo, tengo mermelada de frutos rojos, tengo galletas lotus picaditas, tengo chocolate derretido, dulce de leche y uvas pasas con ron, que están previamente en ron. Como tip importante te sugiero que tengas el bol de la batidora en la nevera previamente para que esté bien frío. Esto te ayuda a que la crema suba muy bien con la leche condensada. Adicionas la crema, la leche condensada y el extracto de vainilla. Lo pones a mezclar hasta que tome punto, más o menos punto de yogur, que no llegue a punto de chantilly. Que simplemente se vean los picos muy suaves en la crema y en esta mezcla. Este es el punto perfecto. Ves que es un batido suave, los picos son muy suaves, para que cuando coloques los rellenos no se te vaya a dañar la mezcla. Una vez que ya tienes la mezcla lista, la vas a dividir en tres vasijas. Puedes dividir tu mezcla en las vasijas que quieras según los sabores. Los sabores yo se los coloco a mi gusto. No hay una cantidad requerida, pues es de acuerdo a tu gusto. Estoy haciendo aquí el cono de chocolate. Colocamos, después de colocarle el chocolate, colocamos la mezcla dentro del cono. Y como topping, coloco galleta Oreo molida. Seguimos con nuestro cono de frutos rojos. Colocamos un poco de la mermelada en la mezcla. Servimos, colocamos relleno, para que de ese contraste de sabores se quede absolutamente delicioso. A mi me encanta sentir la fruta dentro del cono. Y por último, hacemos el cono de ron con pasas. Las pasas las dejé remojadas en ron la noche anterior. Entonces absorbe muchísimo sabor. Lo mezclo con las galletas Lotus. Servimos, me ayudo de dulce de leche como para darle contraste de sabores. Y queda absolutamente delicioso. Tú tienes las posibilidades de jugar con los sabores, con los rellenos. Y hacer tus propias combinaciones. Esto es a tu gusto. Con la mezcla que me quedó, la coloqué en un refractario, para hacer un helado de todos los sabores. Y después poderlo servir de diferente manera, sacando las bolitas para servirlo como postre. Tengo mil alternativas con esta deliciosa mezcla de helados. Una vez que ya tienes toda tu mezcla lista, servida en conos y en tu refractario, lo vas a llevar al congelador toda la noche o mínimo 8 horas. Ya están mis conos listos para empacar. Los empaco de una forma bien coqueta, bien lindo, con bolsitas de celofán, con cinta. Y los puedes guardar así y manipular en tu congelador. La mezcla que serví en el refractario la coloco en bolitas y presento de forma diferente a otro postre. Tus helados empacados y los conos te duran más o menos dos meses en absoluta congelación. ¡A disfrutar! Mi Pati Pan te invito a mis redes sociales, Pati Pan Sweets en Facebook e Instagram. También te invito a que sigas en mi canal de YouTube y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia. Visita mi página web www.patipansweets.com ¡Suscríbete al canal!